pues muy buenas gentes bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar del ridículo del psg otra vez es que cada vez que el psg hace algo días después se filtra toda la verdad y es increíble la indecencia de ese club el disparate que ha montado y es que ahora se ha filtrado que el psg ha hecho firmar al entorno de messi a sus abogados y a messi un contrato que messi tenía que excusarse para así poder volver a entrenar o sea estábamos en lo cierto cuando decíamos que messi no tenía que excusarse que no había razón para ello que ustedes me escribíais en los comentarios messi no tenía que pedir disculpas que era el psg que le tenía que pedir disculpas pues esto lo confirma porque el psg lo que le pasó viendo la imagen de mierda que se estaban dando que todos los clubes que se estaban riendo de ello que todo europa se estaba riendo de ello todos los aficionados de los otros clubes también se rían de ello pues que han hecho lavar su imagen y para eso sólo había una forma y era que messi reconociera con un vídeo haciendo excusa algo que no había hecho es que messi vuelvo y los repito messi no hizo nada malo ahí porque fue el psg que agregó ese puto entrenamiento cuando messi ya estaban en el avión y esa era la única forma para que messi vuelve a entrenar y claro me imagino yo que messi como profesional quiere seguir entrenando y para lo que me decime si tiene dinero puede cogerse un entrenador personal toda la gente que haya jugado al fútbol sabe que no es lo mismo entrenarse en un gimnasio o en un campo aislado personalmente que entrenarse con el grupo y entrenarse en un terreno de juego no no es lo mismo no tiene nada que ver ya sea nivel de sensaciones ya sea nivel de ritmo no es nada igual me parece brutal que el entorno de messi haya aceptado tal vez messi por no querer hacer lío y ya quiere ser marcharse de ese club de mierda haya aceptado firmar esos documentos para que messi haga ese vídeo y así poder entrenar es increíble que un derecho que tiene un futbolista cada futbolista tiene derecho a entrenarse se lo hayan tratado de quitar le hagan tratado de ensuciar su imagen y encima me sigue ha salido perjudicado porque ha tenido que hacer un vídeo y mucha gente ha creído que messi fue que cometió el error pues ahora se ha filtrado lo contrario todo fue que un contrato porque el psc estaba en la mierda sabían que la habían liado porque no fue una decisión ni deportiva ni de lo que fue un arrebato de de ego de de alcalá y fin por lo de catar y arrabia y arrabia saudí que están siempre con sus problemas y me parece increíble que un campeón del mundo como messi tenga que pasar por estas situaciones eso deja ver la calidad de ese club la calidad de la gente que lo gestiona me parece asqueroso la verdad asqueroso me imagino que le habrán dicho que sin eso que sin filmar el documento y hacer el vídeo messi no va a poder entrenarse y messi seguro que quiere seguir jugando al fútbol está pensando en su futuro o en su forma física más que en el psc me imagino porque ese club no vale la pena ni que piensen en él o lo que le va a pasar en el futuro ese club nunca ha sido un club grande y nunca lo va a ser lamentablemente así que ojalá messi salga rápido de ese club porque madre mía y es que carlos tevez también ha defendido a messi y ha criticado al psc porque no es normal y es que te ves lo deja claro dice literalmente si me decías a mí siendo campeón del mundo que tenía que ir a pedir disculpas por irme de viaje cuando tenía un día libre me volvía a rosario y me quedaba ahí tomando mates ellos me tenían que pedir disculpas a mí pero messi pone el club ante todo y hay que sacarse el sombrero por eso te ves lo ratifica te ves dice que messi no tenía que pedir disculpas no era normal que messi pidiera disculpas porque no había hecho nada pero claro ahora como sale toda la luz de que había un contrato de que solamente se podía volver a entrenar si firmaba ese contrato la verdad que ahora se entiende todo y te ves no se queda ahí te ves suelta algo que para mí me parece increíble y que seguro y seguro que todos nos vamos a identificar con estas frases dice será por el mundial o por otra cosa pero no puedes tratar así a un jugador que ha llevado a que al psc lo conozcan yo he jugado contra el psc cuando estaba en el united y eran mitad de tabla lo mismo que en el city cuando yo firme nosotros no teníamos cuatro ducha y nos cambiamos en un contenedor con estas declaraciones carlos tevez le da donde más le duele ya sea el psc ya sea a los aficionados franceses les recuerda de que desde que argentina ganó en el mundial están tratando a messi fatal no son dignos no son dignos de tener a messi en su liga y también les recuerda algo que seguro les dolerá mucho y es que el psc aparte de no tener historia porque es un club muy joven es un equipo de mitad de tabla no es un grande y eso la gente no lo quiere entender cree porque ahora tienen una marca una imagen más grande que eso quiere decir que su club es más grande y la cosa no son así lamentablemente para el psc siguen siendo a nivel deportivo un club pequeño y esto es brutal te ves que también le pidió que hagan autocrítica al psc porque están haciendo la cosa mal y es que lo que dice te ves me parece brutal porque aquí es lo que todos decimos el psc no es un club grande parece que el psc le vino demasiado grande que messi neymar y mbappé está en ese club tienen ahora grandes jugadores ahora mismo ahora todo el mundo lo ve pero siguen con la mentalidad de ese club que era de mitad de tabla como dice te ves ese es el problema y tú no puedes gestionar a messi a neymar a mbappé a estrellas así con esa mentalidad de club de mitad de tabla y de club pequeño es que me parece demoledor a las declaraciones de te ves ido por fin un jugador profesional lo dice claramente cuál es el verdadero psc y que se pongan a esa autocrítica porque están haciendo la cosa muy mal me parece genial todo lo que he hecho te ves y como ha defendido a messi y eso es todo por hoy gente no olvidéis darle un like al vídeo si os ha gustado muchas gracias por nuestro like y por nuestro apoyo que siempre se agradece hasta la próxima chao